Hola que tal, primos de Coatzacoalco, les saluda el Jarocho Show para decirles que este viernes 19 y sábado 20 de junio estaremos en el Dalí Así que tú vas al centro de espectáculo Dalí, en Coatzacoalco, Veracruz, el Jarocho Show, muy recargado Si te ha gustado el show, no, con esta vez manito te vas a orinar, hijo de la tija Así que no vayas a faltar al Dalí, viernes 19 y sábado 20 de junio, ahí en el Dalí, voy a Coatzacoalco, voy al Dalí Chistes colorados para adultos, si tu vieja no quiere ir, déjala, vete solo, que le llevo amigas, hijos de la patraca